Yo soy Rigoberto Silva Robles, soy consejero ciudadano. Nos encontramos en la sede del Consejo Municipal de Guadalajara, que es aquí donde validamos la elección de presidente municipal en el municipio de Guadalajara. Una vez que los paquetes fueron contabilizados en el PREP, el día domingo y en la madrugada del lunes, los consejeros ciudadanos y los consejeros representantes de los partidos políticos nos damos cita aquí el miércoles inmediato siguiente, o sea, hoy, y verificamos que las actas coinciden con lo capturado en el PREP. Si existiese alguna falla o algún dato que no está capturado, entonces procedemos a validar. Si hay necesidad de abrir el paquete, según lo marca la ley, pues lo hacemos y contamos los votos en la presencia de todos los representantes de los partidos políticos.